Ana, te arrestaste de herida por el asesinato de tu esposo de Goberto García. ¡Baja la hermana! ¡Baja la hermana! Fue ella. Ana lo mató. ¿Pero cómo está conectado ese asesinato con los otros y con la mujer de la gabardina negra? Todos son hombres abusadores. Ana llevó el carro de su marido al taller de Rubén Saldívar, el primer hombre que encontramos muerto. Uno de los hijos de Erasmo Torres va a la misma escuela en que Ana lleva a sus hijos y Hugo Valdés daba clases de natación. En el mismo deportivo donde va la hija de Ana. Exacto. Ana ha estado en todos esos lugares. Ella es la pieza que los conecta a todos. Por favor, tienen que ayudarme. ¿Qué pasa? Tienen que encontrar a mi hija. Fíjate a su cuarto y Ana no está. Ni tampoco la gabardina negra. Ana es la asesina. Dije que se callaron todos. Que se callaran todos. A mí me toca. A mí me toca aparecer ahorita. Ustedes nunca se puedan callar, ¿verdad? Ahora me toca que me reconozcan, que sepan que ninguno de ustedes la salva. Ninguno de ustedes la salva. ¿Qué es eso? Vamos a agarrar el cuchillo. Vamos a matarlo. Vamos a vengarnos. ¿Se dan a cuánto se ha lastimado? ¿Se dan a cuánto se ha lastimado como Ana? Ustedes nunca se han dado. Nunca se han dado. Pero no... ¡Policía! ¡Policía! ¡Baja el arma! Ana te arrestaste herida por el asesinato de tu esposo de Roberto García. ¡Baja el arma, Ana! ¡Baja! Yo no soy Ana. Soy Vanessa. ¡Y este cerdo debe morir! No recuerdo por qué estoy aquí. Me duele. Tuvimos que dispararte para que no mataras a ese hombre. Te rastreamos por la ubicación de tu celular. Yo... Este es el botón que le hace falta a tu gabardina. Y se encontró en una de las escenas del crimen. No. No, yo no... Yo no hice esto. Alguien me robó la gabardina. Cuando pierdes el conocimiento, alguien más ocupa tu lugar. Lo ocupa Vanessa. No, no, no. No, yo... Yo... Yo no estoy loca. Ella... Vanessa, no existe. Ella no existe. No. 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 ¿Qué haces tú aquí? No. 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 Ese bastardo se lo merecía. Nos maltrató. Nos golpeaba. Nos violaba todos los días como lo hacía mi padre. Ana. Yo no soy Ana. Ana. Ana es una cobarde. Ana permitió que nos violaran. Que abusaran de nosotros. Sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, no podríamos sobrevivir. Por eso, maté a todos esos malditos. Gracias a mí, el mundo es mejor sin ellos. Gracias a mí. Mi esposo murió de un infarto justo el día que lo denuncié. Yo sabía que, que mi hija presentaba otra personalidad. Pero pensé que, que lo hacía para que no sufriera por lo que había pasado. Yo, yo, yo había visto esa personalidad. Pero, hace tiempo que la tenía dormida. La detonó el maltrato del esposo. Y, por supuesto, la violación que sufrió. Descargaba su ira en hombres que tenían el mismo patrón abusivo. ¿Usted sabe que, que tiene hija? Se le conoce como trastorno de identidad disociativa. Y se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades que se manifiestan a veces violentamente por algo que el paciente se niega a afrontar. Y son las otras personalidades las que ejecutan los actos que el inconsciente ha reprimido. Como lo hace Vanessa con su hija. Así es. El tratamiento que va a tener que llevar su hija de ahora en adelante es arduo y emocionalmente doloroso. ¿Qué va a pasar con mi hija? Eso lo decidirá un juez. Pero es casi seguro que Ana tendrá que ser recluida en un hospital psiquiátrico. Tenemos que estar unidos para darle fuerzas a su mamá. Ella va a estar en un tratamiento para sanar su corazón y para que solo aparezca Ana con nosotros. Yo sé que a pesar de que ya no esté mi papá, vamos a salir adelante. Tú siempre has sido muy optimista. Y tenemos que ser muy optimistas. Nosotros también vamos a ir a una terapia psicológica para saber qué pasó con tu mamá y para poder perdonar a tu papá. Mi papá no siempre fue malo con nosotros. Y prefiero quedarme con los momentos buenos que vivimos con él. Yo me siento mal por haber deseado que se muriera. Pero realmente no era mi intención. No. Esos sentimientos negativos los vamos a desechar. Y tú no tuviste culpa de nada. Vamos a estar bien y vamos a salir adelante. Sí, porque estamos juntos y vamos a apoyar a mi mamá. Mi papá no siempre fue malo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!